señoras y señores sean ustedes bienvenidos a este el podcast de carros y más media y ahora vamos a arrancar con temas claro que sí vamos a arrancar con el tema que nos trae miguel calderón todo esto gracias al metallic seal up de motor per que ustedes pueden adquirir en santiago en código rojo en el este en aditivos del este y en santo domingo lo pueden adquirir en la casa del cole y la casa del cole en todas las tiendas de la casa del cole así que ya saben para sellar tu radiador metálico metallic seal up de motor per entonces miguel calderón nos trae hoy el tema biocamionero rd de los conductores del futuro y es una película que vamos sí claro realmente ya los tiempos han cambiado la idea no es asustar a los colegas de la conducción sino que tratemos de ir poniéndonos acorde a los nuevos tiempos perdón pero estos son los conductores de vehículos pesado en general o todo el que agarra un volante en general y hasta en coronel no porque la mayormente los vehículos livianos son conducidos por personas que a veces no es sin ánimos de ofender a nuestro sector porque no te interesa es ir formando tú andas fuerte casi siempre tienen un nivel académico un poquito superior superior al nuestro no significa esto que tengan más experiencia en la conducción ni nada pero a veces tienen más manejo de el info entretenimiento que no sé qué significa pero suena bien entonces ya los camiones están llegando mucho más modernos muy similares y en muchas ocasiones superiores a lo que sería el interior de un carro con info entretenimiento así full pantalla touch controles en el volante pero no tenemos tanto entretenimiento ok porque tenemos muchos relojes que nos indican tanto temperatura del motor de la transmisión diferencial para muy parecido diferencial delantero diferencial trasero si está aplicado el bloqueador delantero bloqueador trasero todo depende de la configuración que tenga el equipo y esto puede tornarse una serie de relojes que se han ido reduciendo a una pantalla ah ya muy bien ok está facilitando el tener información no con tantos no con tantos relojes no con tanto tanta pantallita sino reducida a una que te dé la información según tú la vayas necesitando facilita pero necesita de otro manejo porque trabajar de manera análoga con 30 relojes quizás era más fácil para identificar que el conductor pudiera saber la temperatura de x o y sistema pero ahora hay en esa pantalla no podemos presentar todo a la vez tiene que ser maniobrada y en nuestro país recibimos esos vehículos con esas pantallas en otro idioma casi siempre en inglés y los conductores no tienen tanto manejo del idioma del idioma a veces pueden identificar un botón lo mueven ven cuál es la reacción si no la logran entender consultan más adelante y se le hace en un sentido más manejable comprender y no se puede configurar en español pudiese configurarse quizás pero hasta ahora nosotros recibimos los tableros por escrito de los camiones totalmente inglés ok vamos por parte a ver en la actualidad los camiones de qué año para acá están siendo recibidos que es en idioma inglés siempre lo hemos siempre ha sido así lo que cambia ahora es la información de la manera que la podemos ver que ya es cada vez más digital ok y entonces incluso en operaciones como programar el camión para que se apague en equis tiempo hay que hacerlo bajo una programación manual y combinado con el sistema electrónico porque por ejemplo si nosotros vamos a dejarles el camión encendido para dormir dentro de él muchos camiones tienen su cabina para dormir su camarote hay que programarlo y no poder programarlo pudiese ser un factor mortal porque en climas calurosos un ambiente hermético totalmente que tú te acuerdas de un camión con el aire encendido y se apague quizás te puede faltar oxígeno claro si las temperaturas son muy bajas y tiene calefacción y no sabes programarlo igual entonces son de las partes que hay que ir analizando que los conductores puedan ir preparándose que los concesionarios más que vender un equipo puedan acercarse a los conductores o que lo tengan como un sistema de ventas como muchos lo hacen que certifican a los conductores para que ellos puedan ver las informaciones y a veces tener un mejor conocimiento de la operatividad del propio vehículo pero yo creo que por el valor o sea tan importante que tiene la adquisición me refiero al valor económico que tiene la adquisición de un vehículo pesado deberían ellos exigir que pueda ser programado también en idioma español dígame una marca o un precio de algún vehículo ahora una SUV que sea de las más costosas que se venden de manera regular yo te puedo decir lexus por ejemplo cuánto le cuesta tú puede encontrar entre 60 sí carísima y Toyota también ronda entre los 180 mil dólares entonces por eso que te digo que un camión por el valor que tiene ese vehículo pesado debe también tener la posibilidad de que venga pueda ser programado en español porque el infoentretenimiento de la mayoría de las SUV vienen para inglés para español y si viene de China también viene para inglés y para español portugués entonces el vehículo pesado con más razón claro porque al final son personas que no tienen la misma capacidad para estudiar inglés pero también pero que no tienen ni tiempo pero olvidémonos de la capacidad que tengan o no porque cualquier persona sea todo el mundo si se puso para eso va a poder aprender al idioma pero por el valor que tiene el vehículo o sea me va a vender un vehículo pesado tiene que programarlo en español como tú haces con un SUV cualquiera o sea parte del desconocimiento que hay en el sector que no sabemos incluso cómo exigir quizás lo que podemos tener a la mano a veces el que solicita a un camión a un concesionario no conoce la operatividad a veces no es el jefe de transporte y no toman esos detalles en cuenta te entendí qué pasa que al final de cuentas esto les representa una pérdida grandiosa a la empresa que adquirió el camión claro porque los camioneros van a decir que yo yo no me quiero montar en eso y puede ser que se monten pero el camión con la modernidad le indica fallas ese sobrecalento no sé por qué pero se la indica en inglés y para poder entender qué pasa hay que buscar una persona con un escáner decía falla cuando el camión le está diciendo cuál es el tema sí pero no tenemos el conocimiento y quizás el camión se le presenta una falla mayor por no haber previsto es claro por supuesto no pero te entiendo perfectamente cuál es el o sea lo que a lo que vas número uno que todos los conductores debemos entender que hay que continuar preparándose porque hacia allá va la tecnología esto no para nadie que nada más no es prender a pagar subir y bajar volumen es también estar al pendiente y reconocer la información que nos está dando de cualquier situación o alerta que nos esté presentando el vehículo es la número uno y número dos hacer las exigencias del lugar que lo que están comprando los vehículos pesados también hagan las observaciones digan para mí yo necesito y te exigo que mi producto para yo hacer semejante inversión eso sí son vehículos que se compran por inversión claro calcule usted que un transporte diga yo quiero 20 unidades y cada uno entre 180 o 100 mil dólares cuando estamos y más mira que no que viene en inglés ah pues no me voy con otro que sigue en español y no no el interés no es que los conductores se limiten a no aprender inglés sino que la tecnología puede ir avanzando acorde a los usuarios no y es que la lengua materna señores a la hora de un apuro cuando ese momento aparece con la lengua materna que uno como que reacciona más rápido que con la lengua aprendida entonces tú dices espérate 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 después de tu meditar de agua fría traducido espérate ah pero lo que eso dijo fue que hay un neumático con un poco menos de presión y que es de tanto y yo no estaba porque porque no me puso el testigo ya eso se acabó pero después de tres vasos cuando tuve el asunto nuevo miérquina lo acabo de manejar que me va a pasar no hay que si pone falla tres veces cuando me cree uno que una canción del alto falla falla por eso yo te dije que ahorita decía falla falla y era fuego y nada señores seguir trabajando fuerte aportando y en espera de que cada vez estemos más cerca de los avances bueno pues te agradezco miguel la información que nos está dando todo el mundo debe continuar preparándose porque la movilidad hacia el futuro y en la actualidad viene mucho más tecnológica aprovecho para recordarle a todos ustedes que carros y más televisión es todos los domingos un estreno a las nueve de la noche por cdn deportes cada domingo a las nueve por cdn deportes así que conecten con nosotros y no se lo pierdan hola soy freddy del canal de youtube freddy car power 360 y estás escuchando carros y más radio el programa número uno de autos de la república dominicana